¿Qué piensa la Iglesia? ¿O qué piensa usted como un ciudadano más? Bueno, gracias por esta entrevista, me alegro que ustedes nos tomen en cuenta, porque a veces el pueblo evangélico en otros tiempos no hablaba mucho de estas cosas, pero con el tiempo hemos aprendido de que este es un evento a nivel nacional, como también a nivel mundial, y nosotros vivimos en un país que está a las puertas de las elecciones primarias, donde vamos a elegir los candidatos para que sean las próximas autoridades de nuestro país. La Iglesia Evangélica Menonita, como todas las iglesias, la primera tarea que nosotros tenemos es orar al Señor para que nos dirija, nos enseñe por qué personas nosotros vamos a apoyarle con el voto. ¿Cuál es el pensamiento decisivo acerca de los últimos arreglos que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral cuando se van a poner custodios, se van a poner observadores, se va a poner un visor hacia el elector? ¿Qué piensa usted como iglesia? Bueno, es muy importante, porque este evento tiene que ser transparente, con testigos que van a ver, que van a presenciar las elecciones, las mesas, para que ellos puedan dar un veredicto de lo que ha sucedido, porque esto tiene que ser muy transparente. No tenemos que andar haciendo las cosas malas, tenemos que respetarnos los unos a los otros, y ese es el mensaje que nosotros tenemos en la Iglesia, de pedir a Dios sabiduría a las personas, y sabiduría a las autoridades, y sabiduría al Tribunal Supremo Electoral, para que ellos busquen las personas idóneas, para ser visores y para ser representantes y testigos en las mesas electorales. ¿Qué piensa del custodio? ¿Cómo podría ser un observador si desde el candidato hasta el elector es político? Esta persona que sea un custodio, sea hombre o mujer, tiene que ser una persona de credibilidad, de respeto en el pueblo, que sea el pueblo quien lo escoja, que sean las instituciones políticas que lo escojan, dependiendo de qué partido sea, pero que sea una persona honrada, respetada, querida por el pueblo, que más tarde no se va a vender a nadie, porque eso es lo que la gente piensa.